Vamos a seguir disfrutando de la obra de Francisco de Goya. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer, en ese tipo de escenas que se ha acuñado el término de escenas goyescas y que coinciden siempre con ese periodo en el que Francisco de Goya realiza los cartones para tapices de la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Tenemos otra de las piezas más conocidas y que como hemos escuchado hace unos instantes inspiró al compositor Enrique Granados para escribir precisamente la pieza escenas goyescas que tiene como fuente de inspiración la pieza que Francisco de Goya pintó en 1792 titulada El Pelele. Es una obra que pertenece ya a la última serie de cartones para tapices, ya después entrará al servicio de la corte como tal y ya se convertirá en ese Goya maduro que todos conocemos. Estaba destinada esta pieza para decorar el despacho del rey Carros IV, por tanto como siempre una vez más insistimos en que todas estas piezas, pese a tener un componente popular, están siempre destinadas a un espacio cortesano, o bien para el rey o bien para esa alta nobleza. El Pelele es una de las piezas más conocidas y está en la línea de las piezas que vimos la semana pasada. Pablo, mira a ver si me puedes bajar por fa esta luz más intensa. Vamos a coger esto y así podremos pasar las diapositivas. Esto es lo que hemos escuchado ahora. En esta pieza, como os digo, muy en la línea de por ejemplo las que vimos ayer de la primavera o del otoño, la vendimia, recordáis, juega con lo mismo, con una escena en un primer plano y después ese segundo plano lo suficientemente trabajado para que después se pase al tejido, al telar. Son, como veis, cuatro mujeres ataviadas con esa indumentaria tan típica de la época y que ya todos ligamos a Goya sujetando una sábana por los bordes y lo que hacen es mantear un ñeco, un Pelele de trapo. Era un pasatiempo, igual que la gallinita ciega que vimos ayer, pues lo mismo, un pasatiempo popular, muy extendido cuando se hacían excursiones campestres, evidentemente por parte de la aristocracia. En todo momento siempre son juegos ligados a esa aristocracia que además, por cierto, el Pelele, este juego está inspirado en un juego popular carnavalesco. Vuelve a tener un fundamento y una base popular, pero de ahí extrapolada al mundo de la aristocracia. Muy bonita, es una pieza preciosa, muy conocida. Mirad esa manera de hacer una máscara tan carnavalesca. Estamos a punto ya de llegar al carnaval con ese muñeco de trapo, de ahí ese movimiento, de ahí el estar tan desmadejado, sin cuello, con las manos colgando y las chicas manteándolo. Es muy bonita. Hay algunos que apuntan que detrás de este aparente juego inocente, igual que pasaba con la gallinita ciega, que recordáis que estuvimos haciendo la broma de que el amor es ciego y de que muchas veces uno se enamora y es como si llevara una venda en los ojos y no ve, pues también podría haber aquí, por qué no, otras lecturas. Algunos apuntan a que se trata de una sátira de cómo a veces, a veces, las mujeres juegan con los hombres, manejándolos como si fueran una maioneta, un fantoche, seguro que lo habéis oído, en la vida cotidiana. Este es un pelele, este es un pelele, este la mujer lo controla y hace lo que quiere la mujer. Bueno, pues es un poco esa sátira. Con esta pieza, y con esta pieza que pertenece, como os digo, a la última serie para cartones, para tapices, Goya, después de haber trabajado todos estos años y de estar muy bien relacionado, consigue el premio gordo, consigue el deseo que siempre tuvo cuando se instaló en Madrid, que es convertirse en pintor de corte, pintor del rey. Por tanto, abrimos la tercera etapa. ¿Acordáis? Hicimos una primera etapa en Zaragoza, porque él es nación fuente de todos y realiza sus primeras obras todavía en un tardo barroco. Después tendrá la segunda etapa, que es la que hemos visto, de los cartones para tapices, y una tercera etapa que estrenamos ahora y que coincide precisamente con el nombramiento de Goya como pintor de rey. En ese momento, ¿quién es el rey? ¿Quién es el monarca? Carlos III. Él, muchos de los cartones que hace... ¿Sí? ¿Quieres bajar un poquito la luz? Sí, Pablo, vamos a bajar también un... Me piden un poquito la intensidad de la luz de sala, porfa. Y así lo veréis un poquito mejor. Ahí, ¿qué tal? ¿Así? ¿Así bien? Estamos bajando un poquito y así se verá mejor. Muchos de los cartones que realiza son todavía para el príncipe de Asturias, para el futuro rey, pero hasta ahora gobierna Carlos III, que es el monarca que convertirá a Goya en su pintor de corte. En esta época, lo que más va a realizar Goya son retratos, porque la mayoría de pintores de corte, pintores del rey, fundamentalmente lo que se dedican es a hacer retratos reales del rey, el rey a caballo, el rey de caza, el rey no sé qué, el rey y la reina, la familia del rey, es decir, hay toda una secuencia histórica, convencional, de retratos de corte. Y en eso Goya demuestra sus grandes dotes como retratista. Ya estuvimos hablando al principio de la clase, cuando ayer comentamos su personalidad, a través de esos dos autorretratos, recordáis que yo os dije que es un magnífico retratista, porque sabe captar el alma, sabe captar la personalidad del retratado. Y aquí es donde lo va a hacer. Y lo va a hacer con ese sello particular que tiene Goya, que no solamente es mostrarnos por fuera cómo era el rey o la reina, sino también un poco por dentro. Y también a través de sus retratos sabemos si Goya tenía debilidad por esa persona, si le caía un poco antipática, si no lo podía ni ver. Se ve, ¿no? Se ve. Hay siempre un punto de ironía, ¿no? Muy subjetiva, es decir, a través de los ojos de Goya. Pero es tremendamente interesante, es una ironía muy fina. Es la época, la tercera época, es sin duda la época del éxito, ¿no? La época de los triunfos, la época de las obras más conocidas. Es el momento en el que tiene ese premio gordo que yo os decía, que es lo que ansía todo pintor. Por tanto, es una época maravillosa de triunfos artísticos, sociales. Es alguien en Madrid, es alguien en la corte, todo el mundo conoce a Goya. Esa cómoda vida le permite vivir con lujos, se compra una vivienda lujosa, tiene coche propio. Claro, en la época, coche propio de caballos en la época, eso nos habla de la vida tranquila, holgada, acomodada en la que vive Goya. Por tanto, es, digamos, el mejor momento de Goya. Por eso, en esta época, encontramos esos retratos tan maravillosos, tan maravillosos. Vamos a empezar con el retrato que realizó a la duquesa de Alba, que era María Cayetana de Silva, en 1795. Por tanto, ya pintor de corte. No significa que solo pinte a los reyes como pintor de corte. Evidentemente, tienes a tu alcance una nobleza que está deseando que el propio pintor de rey, por el prestigio que tiene, pues también te realice un retrato. Y la duquesa de Alba, evidentemente, será una de las grandes familias de la nobleza española. En ese momento, Cayetana tiene 33 años cuando le realizan este retrato. Seguro que habréis oído muchas leyendas en torno a la posible relación de Goya y la duquesa de Alba. Sí que sabemos que hubo una amistad, pero tampoco hay ningún documento fiel que revele esa relación. Más bien lo contrario, más bien parecería que no la hubo, pero sí hubo una amistad. Más allá de eso, más allá de la anécdota, vamos a fijarnos en el retrato. El retrato muestra a una noble, una figura de mujer esbelta, con un talle, con una cintura, que además está marcada por ese fajín rojo. Un rojo que además tiene mucho protagonismo porque al escoger ese vestido blanco, el rojo se va a convertir en el golpe de color. Lo encontramos en el detalle que lleva en el pelo, lo encontramos en algo así como una especie de collar, en esa flor, en el gran fajín. Y luego lo encontramos en un pequeño detalle que tiene a sus pies un perrito, un perrito faldero, un perrito pequeño blanco, igual que el tono del vestido, y en una de sus patitas lleva, como un guiño a su ama, un lacito rojo. Volvemos a hablar de la idea de la cursilería que yo os decía, tan propia del rococó. Podría parecer que Goya tiene ese punto, igual que el rococó, que es un movimiento a veces muy cursi, muy relamido, pero Goya tiene una fuerza tan grande en el retrato, tan grande, que sí podemos hablar de detalles cursis en el perro y en el vestido, pero nunca podremos hablar de un retrato cursi. Hablando de Goya es imposible utilizar ese término porque todo en él es esa elegancia y es ese buen gusto. Algunos ven en el porte también de la duquesa de Alba una pizca de arrogancia, y es que son nobles y la duquesa de Alba es una de las familias más importantes de la nobleza española, lo es ahora, pero lo era entonces, y tiene como ese punto. Fijaros que además la actitud de ese brazo que cae justo sobre el perrillo, que es un perro indefenso, pero es una manera como de autoridad, el gesto de ella tiene un punto de autoridad, yo estoy aquí y los demás sois perrillos, sois nada, sois insignificantes, yo sí que soy la duquesa de Alba, yo sí que estoy arriba, y veis toda esa distancia social, pues aquí estoy yo y allí estáis vosotros, que no sois nada, no sois nada. Bueno, vamos a ver un detalle, es lo que os decía esa leyenda en torno a ambos, la obra por cierto la encargó el marido, el duque de Alba, es un retrato que revela ese cariño que yo os decía, que difícilmente podemos confirmar amor, pero sí por lo menos una buena relación, un buen entendimiento, porque el retrato es amable, luego lo compararemos con otros y diréis, no, este ya no le parece, parece que no le caía tan bien, la duquesa de Alba sí le cae bien, por eso vamos a encontrar ese retrato positivo, ese retrato que la empodera, que refleja el afecto que siente el pintor por ella, y para algunos, como os digo, ese punto de pasión, quizá en el rojo, en la manera de escoger. Si hay una tensión sexual latente, pues ellos sabrían, nosotros no lo podemos saber, podemos intuir, deducir o soñar, pero no sabemos si existía esa tensión entre ellos. En cuanto a la pose, es un retrato muy convencional. Al año siguiente, el duque de Alba muere, fallece, y Goya se reúne con la duquesa de Alba en una finca, en la finca de Sanlúcar, para pasar allí unos meses. Es curioso, ¿no?, es curioso que fallezca el duque y Goya y la duquesa se vayan a pasar el duelo. Hay una confirmación para algunos, para algunos, de que pudo haber una relación, una relación, porque se conserva un álbum de dibujos que se denomina álbum A, A, Alba, tal vez, la A de Alba, que él realizó durante esos meses, y en cuyas hojas aparece una mujer que recuerda mucho, 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 mirad aquí, ¿no?, fijaros aquí, mucho, mucho el talle, el pelo, a la duquesa, en una actitud, ahí ya, demasiado íntima, demasiado cercana, fijaros aquí, le están peinando, tiene la pierna desnuda, va en ropa de tipo con camisón, muy cercana, está más que evidente, ¿no?, de nuevo la pierna, no hay nada realmente explícito, pero sí que hay un conjunto de dibujos que realizó justo en un momento en el que sabemos que Goya y la duquesa coinciden en una finca al morir el duque, ahí lo dejo, ¿no? Vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Ya os digo que... Sí, a mí esta es una... Sí, la condesa, condesa. A mí esta es uno de los cuadros que más me gusta de Goya, más me gusta de Goya, porque tiene ese Goya, ese pintorazo que es ese Goya pintor de retratos, pero luego tiene ese Goya amable, ese Goya que siente, ¿no?, un afecto real y sincero por esa persona y que además, hablando de la condesa de Chinchón, sin darnos cuenta hablamos de Godoy, la condesa de Chinchón es la esposa de Godoy, Godoy, según ahora sí afirman todas las crónicas y ahí sí que no hay duda, era un mujeriego, además mantenía una relación con la reina, era un hombre pues a ojos de Goya despreciable y aquí tenemos a la pobre condesa de Chinchón, sola, sola, sentada en un sillón porque está encinta, está embarazada, no mira directamente al espectador, no disfruta de su estado de buena esperanza, no mira orgullosa, no es una mujer que espera, ¿no?, con alegría la llegada de su bebé, sino parece absorta en sus pensamientos, ¿no?, completamente aislada, el fondo, mirad qué fondo opaco la ha colocado, ¿se acordáis de la duquesa de Alba?, un espacio abierto, ¿no?, nítido para que la figura de ella todavía sobresalga más, y en cambio la condesa de Chinchón la tenemos ahí, toda ella en un fondo tan, tan, tan oscuro como su alma, pero no porque ella sea un ser oscuro, sino porque sus pensamientos son sombríos, está sola, ¿dónde está el marido?, a saber, a saber, estos son matrimonios de conveniencia y ella no es feliz, no es feliz, además en un momento en el que debería serlo por estar encinta, y la plasma, la pinta con una delicadeza, con una fragilidad, como si ella no pudiera hacer nada ante la situación que vive, y esa casi lástima que desprende Goya en este retrato es a mí personalmente lo que más me fascina, como la quisiera proteger, como la ves y te gustaría abrazarla, y decirle, pues mira chiqueta, es lo que te ha tocado, es de una fragilidad y de una ternura, es un retrato muy, muy tierno. La condesa de Chinchón lo pintó en 1800 y mírate el rostro, no da penilla, no es como un perrillo abandonado, no nos parece una mujer joven, embarazada, que debería estar contenta, y no lo está, no lo está. En cuanto al retrato, en cuanto a la factura, es directamente delicioso, o sea, cada pincelada la ha acariciado, la ha protegido, ese es un retrato protector, es un retrato protector, es como si él cuando estaba en el palacio y veía a la pobre condesa pasar como un alma en pena y al otro, hacer de las suyas, pues sentía esa ternura por esa mujer, y nos la transmite en este delicioso retrato que es excelente en todos los aspectos, mirad la mirada, esta mujer, ¿verdad que solo viendo ese retrato, ¿os la imagináis mintiendo, por ejemplo? ¿A que no? Ahora veremos después la carita de Godoy, y dices, ¡ostra, este no me fío de nada! Pero es una mujer que su mirada es muy sincera, muy abierta, mira, esto es lo que soy, y no te la imaginas urdiendo una trama, una intriga, no te la imaginas haciendo nada malo, ¿verdad? O sea, nada malo, o sea, es pura bondad, es pura bondad, es una mirada muy sincera, muy sincera, es decir, no solo vemos el retrato, vemos una vez más el sello de Goya a la hora de dejarnos entrever la personalidad del retratado. La ves y despiertas simpatía, la quieres, como digo, abrazar, preguntar, estar con ella, pasar un rato, ¿no? La ves ahí tan solita, es como os decía la esposa de Godoy, que está embarazada, y pasa, pues eso, una vida sola, ¿no? Mientras tiene que vivir en un lugar donde todo el mundo sabe que su marido la engaña, y encima, entre otras, la engaña con la reina, con lo cual, no hay nada que hacer, ¿no? La representa aislada, la representa sola, ¿eh? Esa, es, la veis, o sea, es que está sola, es un interior, o sea, es un sillón, que debería ser un interior, podría ser, pues, no sé, su cámara privada, o un salón, pero no quiere Goya reflejarlo, Goya ha decidido que el fondo sea oscuro, 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 que haya ese punto de luz, ¿no? en el suelo, pero que, ¿dónde está? En medio de la nada, ¿no? Está, está solita, no tiene a nadie que la cuide. Respecto a la técnica, por cierto, que no se me olvide, por eso he puesto este detalle tan bien, encontramos esa mano que Goya hace, gracias a todos esos años de cartones para tapices, y que también, de alguna manera, es un poco su sello, ¿no? Él no hace una pintura muy construida, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene una técnica muy suelta, muy suelta, que hay partes que casi, casi no acaba, no termina, No es necesario ya, ya es tan magistral, que ya siente, que no hace falta poner una pincelada más, ¿no? No es necesario. Bueno, aquí tenéis un detalle, del anillo, los anillos que porta, una vez más el rostro, y ese reflejo. No me digáis que no es bonita, a mí es que me gusta mucho esta pieza. Os dije la semana, uy, dale, la semana pasada, os dije ayer, que Goya es uno de los grandes pintores de niños, que insisto aquí mucho porque me interesa, porque normalmente los pintores no saben pintar niños, los niños no son personas adultas de pequeño tamaño, no son enanitos, son niños, y los niños tienen una mirada despierta, los niños se mueven, los niños hacen travesuras, los niños tienen esa inocencia o ese punto travieso, y no siempre los artistas, los pintores suelen hacerlo, de hecho es muy poco frecuente encontrar retratos de niños de verdad, retratos de niños. En eso Goya saca una matrícula de honor, Goya pintó niños tanto en los cartones para tapices, como también en los retratos que hace, por ejemplo de las familias nobles, como es el caso de la familia del duque de Osuna, que tiene nada más y nada menos que cuatro hijos, y son cuatro magníficos retratos, cuatro magníficos retratos de los pequeños. Este es también otro de los retratos más conocidos de esta época, el duque de Osuna y sus hijos, encontramos una vez más un noble de la época, aquí ya no tenemos a la pobre condesa de Chinchón sentada sola, sino aquí tenemos un grupo familiar, que es lo que debería haber sido el otro retrato, la mujer sentada, el marido de pie y con el hombro, o sea, perdón, con la mano detrás del hombro de ella, y los cuatro pequeños. Además forman un conjunto, fijaros que el padre le da la mano a la mayor, la madre protege a la otra niña, a este niño pequeño le han dado unos juguetes para ver si, porque claro, no existía fotografía, había que tenerlos ahí lo más quietecitos posibles para que Goya pudiera hacer el retrato. ¿Cómo se hace eso? Pues a las niñas pequeñas no hay problema, se las distrae, a las niñas son más buenas, quédate aquí quietecita, y la niña en un momento dado puede aguantar. Pero a los niños ya es otra cosa, entonces a los niños se les ha dado un juguete para que mientras manipulan y juegan, al menos Goya puede hacer algunos, puede puntear y puede hacer algunos bocetos. Y luego el más pequeñito, que está sentadito en el cojín, y entonces tiene también una cuerdecita que llega a un coche, y entonces juegan con el hermano, y así aguantan. ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Diez? Pues bueno, luego descansaban, luego volvían. Pero tienen todos esa unidad familiar, como os digo, ¿no? O sea, consigue Goya transmitirnos la idea de familia. Así como con la condesa de Chinchón nos transmitía la más insondable soledad por parte de esta mujer embarazada, aquí sí que sentimos, ¿no? Ese retrato colectivo, ese retrato que nos transmite familiaridad, cariño, afecto, el juego de brazos, es más que evidente, Cómo protege la madre a la pequeña, le da la mano, le da la mano a la madre, o sea, hay afecto, se nota, ¿no? En ese juego. Los duques, además de Osuna, fueron, fue una familia muy ligada a Goya, y por eso también, él, en este retrato, también muestra ese afecto, ¿no? Ese cariño, sentido y real, son para muchos los más afectuosos y sensibles, mecenas, si queréis, patronos de Goya, le ayudaron en todo, y Goya les devuelve con este magnífico retrato que los ha inmortalizado para siempre, para siempre tenemos a la familia de los duques de Osuna que protegieron mucho a Goya y yo creo que el afecto es mutuo. Volvemos a ver un retrato positivo, un retrato amable, un retrato familiar, un retrato repleto de afectos. Vamos a ver algún detallito, el pequeñito es, el pequeñito es muy bonito, el pequeñito es, ni más ni menos que Pedro de Alcántara, que a lo mejor no lo sabéis, pero fue uno de los primeros directores del Museo del Prado. Pedro de Alcántara, si se lo... Sí, sí, mira qué bonita la historia, el poder decir que eres director del Museo del Prado y que tu rostro está dentro, forma parte de la colección. Sí, es una historia muy bonita. ¿Veis? Aquí me centro en los retratos de ellos qué es lo más bonito, ¿no? En la frescura, en la naturalidad de los retratos infantiles. Insisto, un retrato infantil no es un retrato de un señor mayor encogido, porque los rostros de las personas mayores denotan ese paso del tiempo, ya estamos un poco resabiados, los niños no. ¿Veis la carita completamente infantil de este niño que solo piensa en jugar y cuánto rato más tengo que estar aquí, me aburro, ¿no? ¿No lo veis? Y este lo que habrá padecido Goya para que le mirara y poder hacerlo porque que le habrá dedicado un segundo y seguirá jugando, le llamarán un segundo, o sea, es tremendamente difícil, pero aún así Goya, que lo conocía bien y conocía a los duques, lo ha captado, ha captado, no es un señor mayor, ¿no? El pequeñito, es un niño, esa mirada de niño, ¿no? De niño, ¿no? Me llaman y me giro, ¿no? Pero estoy en mi mundo infantil, puedes escuchar como su cerebro, ¿no? Tiene sus ideas infantiles y las niñas lo contrario, ¿no? Las niñas las ves como muy ejercitas, ¿eh? Ha transmitido esa idea de que las niñas son las mayores, de que ellas tienen que ponerse serias, ¿no? Las ha vestido así con un vestidito de mayor para que ellas se vean como si es un día importante, ¿no? O sea, tenemos que portarnos bien, es muy bonito, este retrato también es, es fascinante, fascinante, mira qué bonitas, ¿veis que es una niña? Es una niña. Seguimos conociendo otros personajes de la época, otros rostros de hombres y mujeres que tuvieron la fortuna de conocer a Goya, y no solo conocerlo, sino que además Goya posara sus pinceles sobre un lienzo para inmortalizar sus rostros y gracias a ese contacto tenemos algunos de los hombres, ¿no? que formaron parte de su vida. Uno de ellos, sin duda, es su cuñado, del que ya estuvimos hablando ayer, Francisco de Goya, perdón, ni siquiera no es necesario poner ningún elemento más, suficiente con el pincel, suficiente con el pincel. ¿Qué desprende este hombre? No voy a hablaros de su persona, mira, me lo vais a decir vosotros, ahora que ya estamos empezando a acostumbrarnos al pincel de Goya, ¿verdad que seríais capaces de, no sé, de sentir, si nos ponemos un poco sensibles, algún rasgo de personalidad de Valleu? A ver, seguridad, me gusta, sí, sí, está al frente la fábrica de cartones y tapices, ¿tiene pinta de director? Yo lo veo muy serio, un hombre serio, un hombre serio, muy responsable, sí, sí, está cansado, su mirada es cansada, su mirada es cansada, pero es un hombre serio, no diré intransigente, pero sí se le nota un hombre, pues eso, que dirige algo importante, que no es un pintor normal, que tiene que tomar decisiones, se le ve competente, ¿lo veis? ¿Veis esos rasgos? Sentado, a mirada, pero sí que es verdad que no se le ve risueño, no se le ve tal, debía ser un hombre serio, serio, y que con él, pocas bromas. ¿Habéis visto la maravilla de casaca o como se llama esta pieza que lo desconozco, que lleva encima? ¿Habéis visto cómo está pintada? ¿Habéis visto qué maravilla, qué delicia, qué colores, qué reflejo de la luz, qué tonalidades, tan distintas a lo que hemos estado viendo hasta ahora, qué personalidad tan sobresaliente tiene Goya. Se nota que aquí mira a Valleu, le debe mucho, le debe mucho, y Valleu es un buen pintor, entonces ha querido hacer un buen retrato, y además, no solamente en el rostro, sino que esta casaca lo que está diciendo es, a ver, no te defraudaré, yo soy un buen pintor, has apostado por mí y yo te voy a demostrar que sí, ¿no? Porque esta casaca, aquí donde la veis, no la hace cualquiera, no la hace cualquiera. Es una, es una pieza, ¿no? Espectacular. Pero ya os digo, a mí me desprende eso, ¿no? Seriedad, y de a pocas bromas con este hombre, se lo toma en serio. Jovellanos, Jovellanos, qué delicioso retrato el de Jovellanos. Tiene Goya en esta época, en esta época de éxitos, de triunfos, una sensibilidad como pintor, y no es ajeno a esas nuevas corrientes que también estuvimos contando de la ilustración y demás. Hay unas ideas que llegan fundamentalmente de estos grandes intelectuales franceses, de hecho, cuando llegan a, en España se acuñó el término de afrancesados, ¿no? Cuando, cuando gustaban, de estas teorías. son los humanistas del siglo XIX, ¿no? Son intelectuales, son hombres que están hablando de la separación de poderes, ¿no? Que todavía, hoy en día, ¿no? Sigue siendo tema de conflicto y ya ellos atisbaron que el poder judicial, legislativo, tal, debería estar separado. Que así eran listos, ¿eh? Bueno, pues, ese halo de intelectualidad, cuando estuvimos hablando de, hace nada, del barroco, hablábamos de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Como el gran humanista. Pues ahora nos encontramos a esos hombres intelectuales de la época, fijaros, digo XIX porque estamos ya a caballo, ¿no? Estamos acabando el XVIII y por tanto, ya es un hombre del XIX como es Jovellanos. Y Goya lo conoce y comulga con muchas de esas ideas, ¿no? De ese pensamiento crítico que llega de Francia. Lo encontramos en su gabinete, lo encontramos que, en actitud de qué, de qué, de hacer la lista de la compra, ¿a que no? En la actitud de qué? De pensar. Eh, de pensar, de razonar, ¿verdad? Está tomando, ha estado tomando notas, ha estado leyendo, tiene un papel en la mano, pero su posición es de pensar, ¿no? Porque son hombres de saber, son hombres de raciocinio. Su mirada es muy clara, es muy directa al espectador, la frente despejada, nos está hablando de inteligencia, todo en él, nos demuestra su inteligencia, aparte de estar, ¿no? En un gabinete, pues rodeado de papeles, volvemos a ver esa, igual que en el caso de Valleu, con esa casaca, que no sé qué nombre tiene, pero aquí lo mismo, ¿no? Aquí volvemos a encontrar una paleta de colores compleja, hace nada hablábamos de Rembrandt y hablábamos de la, de la, limitado de la paleta del último Rembrandt, De los ocres, los dorados, aquí la paleta de colores no es demasiado rica, ¿eh? No estamos delante de un cartón para tapices, aquí encontramos a, 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 al goya sobrio, al goya elegante, al goya no de colores estridentes para un cartón para tapiz, sino una paleta de colores que nos hable de eso, de jovellanos, de la inteligencia, de cosas serias, ¿eh? Por eso utiliza una paleta de esos grises, esos perlados, esos colores también muy ocres, ¿eh? Toda esa paleta de colores nos habla, con el de la duquesa de Alba eran blancos y rojos de pasión, pero aquí no, ¿eh? Con el caso de la condesa de Chinchón buscaba un poco el amarillo, ¿no? Esos colores fríos, tristes, pero estos son colores serios, estos son colores de señor que está pensando, ¿eh? ¿Veis? O sea, hasta la propia paleta de colores, la elección de la paleta hace alusión, ¿no? A ese interior donde aquí, ¿no? Ocurren cosas importantes, está pensando. Jovellanos es el intelectual por excelencia de la ilustración aquí en España y su pose, como os digo, es de reflexión, ¿eh? Reflexionando es un despacho. No hace falta que os lo diga, vuelve a ser un retrato positivo. ¿Le caen bien jovellanos? Sí. Hasta ahora estamos viendo, os habéis fijado, los que le caen bien, ¿eh? La duquesa de Alba, que parece que le caen muy bien, la condesa de Chinchón, por la que siente una gran ternura infinita, sus mecenas, sus protectores, jovellanos, ¿no? al que admira. Estos son, como os digo, los que le caen bien. Mirad qué bonita. Solo viendo este trozo, sin ver el resto del retrato, ¿verdad que diríais, soy un tío listo, soy un hombre inteligente? Mirad, no me digáis que su mirada no es de una inteligencia, ¿no? Profunda, 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 de una intelectualidad, ¿no? Es muy bonita. En el momento, de más éxito, en el momento de más éxito de Goya, cae enfermo. Estamos en 1790 y a raíz de una enfermedad, cuando consiguió superarla, quedó sordo, se quedó sordo y esa sordera, como también comentábamos ayer, inicia, de alguna manera, el declive. El declive, primero, personal, anímico, porque a falta de las tecnologías actuales, pues, la sordera tenía poca solución y esa sordera empieza a aislarlo, ¿no? Le va a inclinarlo poco a poco, poco a poco, al aislamiento y a cerrarse en su propio mundo, a ese mundo más introspectivo y a aislarse socialmente. a esa crítica amarga de sus obras que siempre aparecen, ¿no? El es crítico y mordaz, se sumará también una imaginación febril, porque si yo no puedo estar en las conversaciones, yo no sé muy bien qué pasa en el mundo que me rodea, porque mi sordera, ¿no? me ha alejado de todo, voy a fijarme, porque tiene, es un creador, en lo que está dentro de mí y dentro de mí descubre Goya una imaginación febril, febril. Gracias, en parte, a la sordera, conseguimos encontrar ese Goya más atractivo, más de los grabados, ese Goya de las pinturas negras, ese Goya que vive de una manera, por eso digo febril, me gusta ese adjetivo, febril, todo lo que hay en su cabeza, eso pasa, a veces te aísla de la soledad, te aíslas del resto y entonces empiezas a encontrar un mundo interior y en el caso de Goya encontramos un mundo poblado de fantasmas, historias, casi siempre oscuras, por eso os digo que la sordera tiene, un poco, en parte, culpa de dejarnos ese Goya más fantasioso, ese Goya maravilloso para el arte pero evidentemente para él no tanto. Antes de ver la parte más de los grabados y de las pinturas negras vamos a abrir otro capítulo dentro de esta tercera etapa como pintor de rey que son los retratos reales de la familia real hasta ahora la condesa de Chinchón, la duquesa de Alba, duques de Osuna, son nobles, están ligados a la corte pero no son la familia real. Entonces vamos a ver qué retratos o algunos de los retratos más conocidos que Goya hizo de la familia real entonces. Vamos a ver si le caían bien, le caían mal y empezaremos por el retrato más conocido, el retrato de la familia de Carlos IV después de acordaros que él entra al servicio de Carlos III y después le sucederá Carlos IV. Es un retrato que además inicia ya la nueva centuria pintada entre 1800 y 1801. Sí, 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 pasa que empiezo por este, empiezo, empiezo, sí, sí, no los he puesto cronológicos, no los he puesto cronológicos, empiezo por este que es el que tiene más elementos. Lo primero que vamos a ver en él es un clarísimo homenaje a el retrato de Las Merinas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, cuando Goya entra al servicio de la corte tiene a su alcance las obras de sus predecesores, de otros pintores de corte. Si hay un pintor en España por excelencia ese no es otro que Velázquez. Goya siente una profundísima admiración por Velázquez como no puede ser de otra manera. Pero es que aunque escojas hoy a un artista contemporáneo que haga la abstracción más pura, si de verdad amalarte, te dirá que admira a Velázquez, aunque nada de Velázquez haya en él, o sí, porque al final todo es una secuencia. Cualquier artista tiene que admirar a Velázquez, tiene que casi postrarse frente a Las Merinas. Y Goya tiene la ocasión de estudiar el cuadro, de verlo, prácticamente a diario si quiere y es sin duda la obra referencial de Velázquez. Entre otras cosas, en la obra de Las Meninas de Velázquez aparece un autorretrato de Velázquez, un autorretrato en el que está pintando, se supone, recordad, a los reyes, por eso el caballete, los reyes están en el plano en el que estamos nosotros, las meninas son las acompañantes de la infanta que es la hija de los reyes que se posiciona en el mismo plano casi que Velázquez y está mirando al espectador pero en realidad está mirando a sus padres. ¿Cómo lo sabemos? Porque al fondo de la estancia hay un espejo, recordáis, que refleja el rostro de los reyes. Por eso Las Meninas es un título posterior y en realidad el título original de Las Meninas es la familia real, la familia del rey. Aquí lo mismo, la familia de Carlos IV es exactamente lo mismo, solo que Velázquez fue muy arriesgado, muy atrevido y lo pintó al revés, en vez de pintar a los reyes como que están aquí, los reflejó en el espejo. Bueno, ¿cuál es el paralelismo entre esa obra y esta? Pues que también en el caso de Goya introduce un autorretrato y el caballete, solo que aquí no tendría sentido ese juego del cuadro dentro del cuadro porque se supone que Goya está pintando esta familia, con lo cual se situaría donde se sitúa el espectador. No lo busca dándole un sentido como Velázquez, lo que hace es solamente un tributo, vamos a considerarlo un homenaje a Velázquez. Él también quiere en lo que es la familia real poner su autorretrato y el caballete, pero que la idea aquí es completamente distinta a Las Meninas. de hecho, no sé si recordáis, la altura de la cabeza de Velázquez en todas las figuras de Las Meninas está siempre por encima, por encima, porque en ese retrato de Las Meninas buscaba también ese reconocimiento del pintor, no como artesano sino como artista. Estamos en 1800 y eso ya se supone que está superado. Por tanto, solo vamos a considerar la incorporación de Goya a este retrato como meramente un tributo, un tributo a Velázquez. ¿Qué encontramos? Pues, de nuevo, una estancia del palacio donde aparecen dos cuadros al fondo y toda la familia real presidida por el monarca, por Carlos IV, por su esposa y por sus diferentes hijos. ¿Cuál es el príncipe heredero? Mirad los pies, mirad los pies. El rey y el príncipe heredero. Un paso adelante. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién se ceñe la corona y el siguiente que ceñirá la corona? El resto, un paso atrás. ¿Por qué? Porque no son los reyes. No son los reyes. Aún así, tenemos otro hijo que si a este le pasa algo podría ser rey. Con lo cual, su pie está adelantado de la reina porque la reina siempre será regente. ¿Me seguís, no? De la colocación de los pies tiene que ver estos, nada, primos, no, es una broma, no es que sean primos, pero estos ya no están dentro de la línea sucesoria. El hermano tal, al fondo del todo. Es decir, son ciertamente la familia de Carlos IV, pero los pies nos desvelan aquí quiénes son los que... nunca me lo había explicado. ¿No? Pues sí, fíjate, lo veis que el rey y el futuro rey están alineados, después el pequeño y la reina un paso atrás, las niñas un paso atrás. Esta señora no le vemos la cara, ¿cómo va a ser? Si estamos delante de una familia de Carlos IV, ¿cómo puede ser que una señora que se habría despistado y Goya no la habría pintado? ¿Por qué no tiene rostro? Ah, ¿no os lo habéis pensado? Acompañando a quién está, ¿a quién está? ¿Con quién está? Al heredero. ¿El heredero tiene novia en esta época? No, no tiene novia. Esa señora no es nadie, no es nadie. Es decir, no tiene rostro porque Goya lo que está diciendo es el príncipe heredero como príncipe y futuro rey tendrá que desposarse. Ahora no está casado, no está casado. Entonces, no hay esposa, pero sí está para recordarte que el rey, el futuro rey tendrá la obligación de casarse para legitimar la dignastía, con lo cual no está porque no existe, porque no se han casado, pero estará. O sea, que tranquilos todos que habrá más reyes. Por eso tiene el rostro vuelto. Claro, por eso tiene el rostro vuelto. Ah, no lo sabíais tampoco, ¿eh? Claro, la figura no existe. No, no existe. No, no, que no había novios. En esa época los reyes no tenían novios. ¿Amantes o amantes? Eso sí, pero un amante nunca estaría en un retrato de... Claro, claro, claro. Es la futura consorte, la futura esposa del príncipe de Asturias. Por eso tiene el rostro vuelto. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no se la ve? Ahora, ya la ha vestido, ya la ha colocado, ya la ha peinado, pero no tiene, no tiene. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a ir descubriendo cositas. Algunas ya las hemos comentado. El precedente, como os decía al principio, de este cuadro es Las Meninas. No hay otro, evidente, evidente. ¿Por qué? Por la figura de Goya que aparece al fondo con su caballete, por los cuadros de las paredes que os decía también y por un detalle que algunos también han querido ver Las Meninas, ver ese paralelismo entre Las Meninas y la familia de Carlos IV. que es que hay un personaje central, ¿no? En el caso de Las Meninas es la infanta, es la infanta. Aquí es la reina. ¿La reina por qué? Ah, ah, ah. ¿Habéis oído a Maite? Claro, tendría que ser el rey. Esto es la familia de Carlos IV. No es la familia de la reina, la familia de Carlos IV. ¿Por qué Carlos IV no está en el centro? ¿Por qué no está en el centro? en la posición central. ¿Por qué no está en la posición central? Lo ha desviado. Hombre, no lo ha puesto por en la esquina porque se hubiera notado demasiado, pero el listo de Goya, que es más listo que el hambre, la ha colocado en el centro. La mirada directa al espectador. La mirada del rey. A ver, está igual esta tarde me voy a cazar, pues no sé, pues igual no, pues no sé qué. ¿Veis la mirada del rey? Perdida, perdida, no es una mirada directa al espectador, no es una mirada de mi familia, yo, el rey, jefe, no, el rey tiene una mirada desviada. Mira, esta tampoco pinta nada, pero los hombres miran al espectador, hasta el príncipe que confía, que confía a Goya en que al menos no salga tan empanado como el padre, iba a decir. todos miran, hasta el niño mira, todos miran, las mujeres no, porque las mujeres están, pero la reina tiene una mirada resuelta al espectador. Aquí, ¿quién lleva los pantalones en esta familia real? ¿El rey? No, no, la reina, es que ni siquiera mira, o sea, es que mirad si Goya es brillante para eso, brillante. La propia colocación que recuerda, como os digo, a las meninas, por colocar a la infanta, aquí la posición principal, todas las miradas se dirigen a la reina y puede que esté dos pasos más atrás, porque es lo que toca, pero lo dice todo, la posición, la posición, el control que ejerce en este caso sobre sus hijos, la mirada directa, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que Goya ha colocado en el centro de esta familia quien está en el centro de la familia, quien toma las decisiones en esta familia y no es el pobre Carlos IV, que ya os digo, aparte de estar desviado de la posición central, es que ni siquiera mira al espectador, ¿os habéis dado cuenta? Esto es evidentísimo, yo no sé cómo se lo permitieron y son como, porque el reino no se da cuenta de la reina que no era tonta, cuando vio el cuadro debió pensar, mira como Goya no se le ha escapado, ¿no? que mi marido está pensando en la tal, es que está en sus cosas, no sé, decían que este rey le gustaba cazar y poco más, y poco más, y poco más, tiene una mirada perdida, ¿no? Es un retrato del rey y su familia, tendría que mirar al espectador, tendría que contarnos quién es, pero no, no lo hace, ¿lo veis? No lo hace. ¿Qué más? Bueno, aquí es que he utilizado un término que no lo he inventado yo, que aparece en los libros, que el rey aparece como un bobalicón, pero no es solo en este retrato, en todos y cada uno de los retratos que Goya hará de este Carlos, lo pinta igual, lo pinta siempre como un cero a la izquierda, como un cero a la izquierda, mientras que la reina, a la reina sí la pinta como la auténtica gobernanta, la auténtica reina de esta familia y de la corte. Aún así, es muy interesante cómo plantea Goya este retrato, que es distinto al planteamiento de Velázquez en Las Meninas. Velázquez, todo se supedita a una idea, todo forma parte de, cada pieza forma parte de un todo. En cambio, en esta obra de la familia de Carlos IV son retratos individualizados, podríamos sacar pegatinas de cada uno de ellos y funcionarían por separado. ¿Me explico? Es decir, son como retratos individualizados de cada uno de ellos que, pues mira, la historia ha querido que sean familia y los han mezclado todos, pero son como las familias que solo se ven en Nochebuena y se digan que ya están juntos pero luego, no sé, cada uno hace su vida completamente distinta. Son retratos individualizados y después como puestos uno al lado del otro. Pero no es un todo. El duque de Osuna, la familia del duque de Osuna era un todo, ¿verdad? Formaba parte de una estructura familiar, de lazos, de lazos no solo de consanguinidad, sino de lazos de afecto. Aquí, no, esta ni existe, bueno, aquí hay varios, ahora luego os iré explicando, pero son todos, cada uno, ¿no? Cada uno de un lado. No, no, no hay relación entre ellos, no hay relación entre los retratados, por eso son retratos individualizados. Un detalle, el retrato parece natural, ¿no? Como que se los han puesto todos, ahí, venga, poneros, ¿no? Pero está todo muy estudiado, lo que os decía, la posición de los piernas, la colocación de la reina, esta que no se le ve la cara, o sea, lo que parece que, venga, foto, ¿no? Y todos nos ponemos, no, cada posición, cada personaje, está todo muy cuidado, pero no lo aparenta, parece que están, venga, venga, acercaros, ¿no? ¿Tenéis esa sensación de que se han puesto todos para la foto? Da la sensación de naturalidad, pero es una naturalidad muy estudiada, muy cuidada, ¿eh? Nada se ha dejado, nada se ha dejado al libre albedrío. Os los presento, ¿eh? Os los presento, empezamos por el rey, por aquello de la deferencia, ¿eh? No porque mande, sino por aquello de deferencia, el rey, Carlos IV, y su mujer, la reina, María Luisa. Tenemos aquí al príncipe, al príncipe, Fernando, al lado, su futura señora, futura esposa de Fernando, que no tiene nombre porque no existe, ¿eh? Existirá, pero ahora no lo tiene. Otro infante, que es Francisco de Paula, y después, y después, por ejemplo, aquí tenemos los hermanos de Carlos IV, que están atrás, aquí lo veréis mejor, que están atrás, porque aunque forman parte de la familia real, como hermanos, ya no son de la línea sucesoria, esto también lo vemos en la actual familia Borbón, o sea, el rey Juan Carlos tiene hermanas, pero que aparecen en diferentes eventos, pero no forman parte de la familia, de la línea sucesoria, pues aquí lo mismo, ¿quiénes son sus hermanos? ¿Vivos ahora? Pues el hermano de Carlos IV, don Antonio, que se parecen como dos gotas de agua, ¿habéis visto? Se parecen muchísimo, y otra hermana, que es doña Carlota Joaquina. Aquí tenemos, a la otra, una infanta, una infanta, que como es mujer, pues no va a gobernar, que es la infanta María Luisa, con don Luis, que es príncipe de Parma, y su bebé Carlos Luis. Son familia, pero ya no están en la línea sucesoria. Otra infanta, otra hija de los reyes, que es María Isabel. También está, si nos fijamos, detrás de la madre, es decir, esta ni gobierna ni gobernará, le deja claro Goya, a la hora de la posición de los personajes, que esta tampoco va a tener opción de gobernar, porque tiene dos hermanos mayores, una hermana, no hay opción. ¿Qué más? Voy por aquí, esta la hemos visto, esta es otra hermana del rey, que es más mayor, María Josefa, que como está, que si no recuerdo mal, es viuda, con lo cual la tiene allí aislada, y el propio Goya, que aquí no se ve muy bien, pero ya lo hemos distinguido antes detrás del caballete, y Carlos María Isidro, que es otro miembro de la familia, pero los más importantes son el rey, la reina, y el príncipe, el futuro Fernando. Mirad qué interesante, a la hora de la composición de esta obra, podemos agrupar los personajes como en tres formas geométricas. Tendríamos una central en la que aparece la reina y dos de sus hijos, con la actitud que yo os decía, de control, a este te doy la mano, a ella la protejo, pero solo ella y sus dos hijos señorean, están en el centro, en el punto focal de la obra. Aquí tendríamos otro grupo y otro grupo. En ambos grupos hay un personaje de frente, el rey y el futuro rey, ¿lo veis? El rey y el futuro rey, pero en medio está la reina, y esto dice mucho a nivel histórico y social y político, si queréis, es decir, entre el rey y el futuro rey, aquí, quien controla soy yo, porque yo manejo al marido, lo manejo, por no decir que como no pinta nada, pues yo lo controlo y también manejo al futuro rey, con lo cual yo tengo el control del presente y del futuro. Es un mensaje muy claro, muy claro de Goya sobre cuál es el momento dinástico en esta España. y detrás otro grupo de personajes, pero está claro que con estas formas ha agrupado los personajes, ha permitido que no haya ese caos, pese a que hay un montón de personajes y están muy marcados, muy marcados. Vamos a seguir viendo a Carlos IV un poco solo, a ver si cuando está solo sin la alargada sombra de su mujer, pues a lo mejor mejora. ¿Mejora? No mejora, no mejora. 1799, retrato ecuestre de Carlos IV. ¿Cuántos retratos ecuestres de reyes generales hemos visto aquí ya? Muchos, muchos. Hemos visto retratos ecuestres de reyes, hemos visto retratos de primeros ministros, de validos, o os acordáis del conde duque de Olivares, o os acordáis del duque de Lerma, ese magnífico retrato, ¿os acordáis de esos caballos fuertes, caballos de guerra, caballos veloces, caballos poderosos, de una musculatura poderosa, algunos encabritados, cuando el duque de Lerma cogía las riendas del caballo, como las cogía, acordaros que hay una iconografía muy marcada y ¿por qué casi todos los reyes tienen retratos secuestres? ¿Porque a todos les gusta cabalgar? No, porque hay un paralelismo entre el retrato ecuestre y el gobierno de un reino, de un territorio, de algo. Entonces, desde los antiguos emperadores ya se puso de moda el retrato ecuestre y la manera de coger las riendas, la manera de la posición del caballo, de si levanta una pata, de si está encabritado, o sea, todo es todo, ¿no? Habla del control, del poder. ¿Y cómo gobierna Carlos Cuarto? ¿Cómo coge las riendas? ¿Las veis las riendas? Lo pregunto de otra manera. ¿Se ven las riendas? No. No. Eh... Sí que se ven, hombre. Tienen la mano izquierda. A ver si la... Ay, espera, que aquí no... Sí. Sí. Pero tranquilita. No, flojas. El caballo va a ser percherón. Claro. Tranquila, no, flojas. Es un flojo. Es un flojo. Es un flojo. Esto de reinar, esto de reinar, qué aburrido, ¿eh? Uf, firmar papeles, uf, lo de despachar, qué rollo. Es un flojo. ¿Os molesta algo? Que baje un poquito más la luz. Pablo, bájales un poquito más la luz todavía por falcentro, claro. Pues, las riendas lo dice, ¿no? Y luego el caballo, muy bien el detalle, Maite, claro, efectivamente, el caballo. El caballo es como él. Ey, tranquilo, hay que correr, no será, no, no. Se puede ir caminando, mejor. El caballo es grandote, lento, lento de reflejos. O sea, ¿os llevaríais este caballo a la primera línea de batalla? ¿A que no? ¿A que no? No es un caballo, es un caballo, pues eso, grandote como él. Claro, un poco ese aire de perfección, la cabeza pequeña, el cuerpo grande, como es el rey. La cabecita pequeña, de dimensiones importantes, lento. El caballo es el rey, ¿lo veis? El caballo es exactamente como el rey, exactamente como el rey. Fogoso, fogoso. ¿Cómo son esos caballos que hemos visto, ¿no? En general. Eran caballos que incluso algunos tenían detrás una escena de batalla, un campo abierto, ¿no? Que suele ser lo habitual para decir, no, no, es que yo controlo, soy un militar muy beligerante, ¿no? Pero hacen alusión a la fuerza, al triunfo, al éxito. Pero este retrato de Carlos IV, no sé. ¿Has tan puño corto, caballo? ¡Ah, muy bien! ¿Te has dado cuenta, no? No tiene cuello como Carlos IV. ¡Claro! Vosotros mirad el retrato del caballo y es el retrato del rey, ¿eh? Las patitas, ¿eh? El cuerpo descomunal, porque eso sí, ¿no? Debía tener un buen saque. La cabeza pequeña, sin cuello, flojotes, es exactamente igual. Que luego, luego, podríamos decir que es un retrato, como hemos estado hablando en los anteriores, positivo. ¡Oh! ¿Le cae bien el rey? ¿Lo admira, Goya admira las dotes de mando del rey? ¡No! ¡No! Al revés, lo que está poniendo de manifiesto es que el rey, y es su jefe, ¿entendidme? Es decir, él es pintor del rey, se supone que lo que tiene que hacer es sacar las bondades del rey. ¿Sabéis qué? ¿Qué osado por parte de Goya el hacer este retrato y ponérselo a lo mejor? Carlos ni se daría cuenta, pero ¿qué osado por parte de Goya de decir, no, no, es que he conseguido a lo que todo pintor ansía, que es ser pintor de corte, y cuando llego me mofo de mi jefe, me río del rey y lo plasmo para todas las futuras generaciones como un flojo. O sea, ojo la osadía y la valentía de Goya para hacer este tipo de retratos, cómo se juega, cómo sortea la censura, vamos a decir, para salir adelante, ¿no? Con la nobleza, intentando ahí jugar con la nobleza, pero sin obviar aquellas carencias que él ve. Yo creo que Goya fue, bueno, increíble, ¿no?, para poder hacer algo así, algo así. Este retrato es inconmesurable porque hay que ser muy valiente para decirle al rey y los morros lo que le dice, ¿no?, lo que le dice. El rostro, mirad el rostro. Yo qué sé, pues... se parece un poco ahora a nuestro rey, al Eberito. Ah, de verdad, mirad la cara. Ah, de las últimas fotos del rey. Es verdad. En el entierro de... Es verdad. Oye, que se parece un motor. Se empieza a parecer al nuestro, es verdad. Te lo digo. Es verdad. Sí que tiene un aire, ¿lo veis? Sí, sí, tiene un aire, es verdad, tiene un aire. ¿De la nariz para abajo? Sí, sí, sí. ¿De la nariz que se juega en cargo? Sí, sí. Es verdad, es verdad. A ver, yo con este hombre, como mucho, pues yo que sé, jugaría una partida de guiñote. Me iría a jugar las cartas. Pero le diría, gobierne usted España. Pues no, pues no. Es un rostro que tiene un punto incluso grotesco, ¿no? Un punto, otra vez, como de muñeco roto, de pelele, de marioneta. Este hombre no gobierna nada. Luego no se gobierna ni a sí mismo, ¿eh? Ni a sí mismo. Está, pues así, pues como un caballo percherón, pues lo llevan, lo traen, ¿no? De aquí para allá, pero no tiene dotes de mando, no tiene dotes de mando. Y el siguiente. La que no tiene cara de mando. Y el hijo, porque en el retrato de la familia de Carlos IV, Goya, cuando es jovencito, sí que lo pone ahí por delante con mirada directa y a ver si este mejora la especie. ¿Qué? ¿Es un retrato positivo? Ah, ¿no le cae bien a Goya? ¿Qué creéis? ¿No? No le cae bien a nadie, a nadie. Yo creo que a nadie le cae bien. A nadie le cae bien. Mirad, evidente aquí en este retrato, evidente porque lo que dice del padre es que es flojete, pero lo que dice de Fernando VII es que es obtuso, 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 cerrado, 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 no lo hace de Cegi junto, pero poco le falta, poco le falta. El retrato de Fernando VII, aquí ya me he ido muy adelante porque quería ver que los vierais confrontados con manto real, es decir, ya como rey, estamos en 1814-1815, me he dado un salto para que los vierais juntos. El retrato de Fernando VII, ya como monarca, pintado por Goya, es más que evidente la antipatía que siente Goya por él. la manera de exponerlo, la manera de mostrarlo, ya le puede poner toda la capa que quiera, ya le puedo poner todas las distinciones que quiera, que este hombre no debería tener el mando, la vara de mando, no debería tenerlo porque su rostro es, mirad, mirad, es obtuso, no te puedes fiar de este hombre, de hecho, nos la jugó, nos la jugó, Fernando VII nos la jugó, o sea, algunos hablan directamente de que lo muestra como un idiota, directamente, tenemos aquí a Fernando VII, ya monarca, pero lo muestra como un rey negativo en todos los aspectos, siniestro, las cejas muy pobladas, muy juntas, casi, casi, como os decía antes, ceje y junto, la frente pequeña, de personas, pues eso, poco inteligentes, le ha puesto, o sea, nos lo ha presentado con una idiotez, pero además, así como con el otro rey, de alguna manera, ¿no?, pues, pues, sí, no sé, tiene un punto, ¿no?, de consideración, con Fernando VII, Goya no tiene ninguna consideración, o sea, no tiene ningún respeto por intentar sacarle algo de dignidad real, no, lo muestra como si cogieras, yo qué sé, a un hombre, pues no sé, con algún tipo, no sé, con algún problema, y le pusieras, lo disfrazaras de rey, y lo sacaras, como si fuera esto el carnaval, o sea, no es un rey, ni lo parece, ni lo parece, ni lo es, ni lo parece, ¿por qué?, porque además, si nos situamos en el contexto político, es muy interesante porque, porque habla de un ser retrógrado, ¿no?, de un ser, de, no sé, como hacia atrás, ¿no?, que nos va a volver al pasado, y es que Fernando VII refleja exactamente eso, una vuelta a un modelo retardatario, una vuelta del antiguo régimen, como si la edad moderna, ¿no?, hubiera pasado de puntillas, y no estuviéramos ya, ¿no?, en el siglo XIX, con esa revolución industrial, a punto de explotar, y todo lo que, lo que conlleva, ¿no?, es como si volviéramos a un rey de otra época, y lo muestra así, y además lo muestra sin ambajes, lo muestra sin, sin ningún tipo de, de lástima, ni de consideración, lo deja ahí para la eternidad, y nos dice, mirad, este era Fernando VII, ¿no?, lo raro es que Fernando VII y yo también me sorprendo de cómo Goya no sufrió un envenenamiento, o directamente a alguno de los reyes le dijo, sacada este, sí, sí, hombre de aquí, vale, pero más allá de que no fuera graciado, más allá de que no fuera graciado, Velázquez nos mostró a los últimos Austrias que guapos, guapos, no eran, pero, pero la fealdad puede tener un halo de dignidad, ¿no?, me explico, es decir, puedes no ser una persona agraciada, pero Velázquez era un maestro a la hora de mostrar unos rostros amables de sus últimos Austrias, que también tenían una carita que déjatelos estar, pero, pero en Velázquez tú veías esa dignidad, aquí es que esa fealdad se ha convertido en estupidez, que no es lo mismo, es decir, no es que no sea un hombre agraciado, es que, es que resulta idiota, es que resulta, ¿lo veis o no?, o sea, que lo que Goya ha querido reflejar no es solamente el aspecto físico, que también, es algo más, es ese aspecto de idiotez, o sea, el flequillo, es que, es que no, todo, todo en él, todo, todo, todo en él repele, es un monarca que repele, que, no lo sé, pues, seguramente, seguramente, claro, porque como todo el retrato, todo en él es opulencia y era un monarca de los opulentos, pues sí, seguramente se vería, sí, se vería bien, se vería bien o tampoco le daría mucha importancia a un cuadro, de cualquiera de los motivos, me alegro, porque si Fernando VII hubiera destruido este cuadro, no nos habría llegado este retrato, que no será magnífico por lo bello, pero que hay que reconocerle a Goya una vez más, claro, estamos ya en una edad en la que ya Goya ya lo ha visto todo, y está de vuelta de todo y está más fuera que dentro de la corte, pero es un último testimonio de los retratos de la familia real que Goya nos presentó, que es maravilloso, bueno, maravilloso, yo creo que Goya en ese sentido al final se exilió, pero nos hizo tantos favores a la historia. He dejado para la última la reina dentro del capítulo de retratos reales. Lo de la reina y Goya esto ya es harina de otro costal. Ya en la familia de Carlos IV ya hemos atisbado que Goya dice que quien gobierna es la reina, pero ¿le cae bien o le cae mal? Eso todavía no lo sabemos, ¿no? Mirad, en 1880, Goya hace un retrato de la reina, un retrato de la reina que siempre se estudia en paralelo con otro retrato que hizo en 1794 de una cantante de Madrid muy famosa que se llamaba La Tirana que era muy popular, tenía mucho éxito y él la retrató con un retrato muy digno, no dejaba de ser una cantante en aquella época pues no era tampoco un oficio hasta allá pero le dio una dignidad, le aportó una dignidad que precisamente se contrapone con el retrato de la reina. Lo que hizo Goya en este retrato que yo no sé si llegó a intuirlo la reina pero esto era directamente para que lo echaran, lo que hizo Goya fue volver a jugar con un retrato que recordaba que recordaba la tirana por tanto está bajando a la reina a las clases populares al entretenimiento pero así como en la tirana encontramos una pose de reina en la tirana hay ese respeto esa admiración en el ámbito musical de Goya hacia la tirana en el caso de Goya la reina no hay ningún respeto la baja al suelo la baja al suelo con un retrato los brazos abiertos desnudos que es eso de los brazos desnudos la manera de mostrarla la altivez la posición todo en ella todo en este retrato nos habla de cómo la está rebajando de cómo está diciendo que la reina no le importa bajar a los bajos fondos morales no sociales pero sí morales así como ella es digna esta mujer no es digna no lo es y por eso se contraponen ambos retratos es muy sutil es muy sutil porque no se la iba a jugar Goya estamos hablando de sutilezas no es algo evidente no le está poniendo un cartel sobre la frente pero sí Goya con ese pincel que tiene tan tan mordaz tan mordaz está haciendo un retrato que está bajando bajando a la reina y unos cuantos peldaños no pocos este es el retrato de la tirana mirad que bonito es un retrato de una grandísima calidad es un retrato no de una noble ¿verdad? que si yo no se hubiera dicho que era la tirana podrías haber dicho pues era alguna condesa de no sé cuántos una marquesa de no sé qué no, no es una mujer que entretenía que cantaba que se hizo muy popular y que a la gente le gustaba mucho pero no dejaba de ser una mujer del pueblo y en ella en este retrato hay una gran calidad una delicadeza fijaros en los tejidos en los tules en los ropajes el gesto es ese punto provocativo porque una cantante pues tiene que tener ese punto de saber moverse en el escenario y aquí se ve se ve guarda también para muchos un punto enigmático de mujer que no lo muestra todo que no lo enseña todo pero tiene ese punto de descaro porque es una mujer pues eso acostumbrada a entretener ¿veis descaro en esta mujer? ¿cómo que no? claro que es descarada claro sí efectivamente un descaro pero empeyorativo o desfachatez como decís por aquí efectivamente efectivamente o sea a ella le da una dignidad a la otra esta parece la cantante la coplera y esta parece la reina ¿sí o no? esta la suaviza el vestido claro si yo estuviera la suaviza el tono del vestido efectivamente si yo os pusiera los dos y no os pusiera arriba tal yo os diría ¿quién es la coplista y quién es la reina? pues a lo mejor diríais ¿o no? esta parece más la reina y esta la cupletista ¿verdad? ¿sí o no? ¿os habéis dado cuenta? como las invierte es para muchos este uno de sus mejores retratos porque además encontramos esa personalidad fijaros todos los detalles el pelo es un retrato soberbio precioso precioso pero este no es un retrato amable no es un retrato positivo ese negro como que la pinta como una cucaracha oscura oscura esa medio sonrisa descarada de desfachatez me gusta mucho ese adjetivo que habéis utilizado es fachosa ¿no? en todo en todo y ella es tiene una dignidad y un porte es un retrato que hace a una de las mujeres más conocidas de la época y el retrato es muy conocido muy conocido por eso debía ir con mucho cuidado porque todo el mundo conocía este retrato y todo el mundo cuando él mostró el retrato de la reina sabía y le recordaban todos sabían que existía un retrato previo es decir que se la jugó se la jugó Goya y no poco con este retrato me da tiempo venga va así uno más ahí es que son menos 10 el primero la maja ¿os parece que no lo hagamos? porque quiero hacer la maja desnuda y vestida juntos ¿os parece bien? si queréis podemos poner un vídeo pero quiero parar aquí Pablo para la grabación porque no quiero hacer la maja desnuda y la maja vestida juntas creo que se lo merecen si queréis os pongo un vídeo y si no descansamos que ya esta semana tenemos drogadura y la semana que viene horario normal os lo pondré en el grupo lunes a las 9 y media clase acordaros por favor de apuntaros al módulo de extensión de mañana si no podéis llamar le he preguntado a Tamara y me da permiso para que me paséis un whatsapp y yo os apunto vamos a irnos a la maja y yo os apunto y yo os apunto voy a hacer un poco y yo os apunto